¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Adriano es inocente? Tengo pruebas contundentes que lo demuestran. Jorge, el veneno con el que murió Memo es totalmente distinto al que se presentó en el juicio. Tenemos que avisarle a mamá. Tiene que cancelar el homenaje al gobernador. La gente va a pensar que somos sus cómplices. No, 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 Jorge. Tú no puedes decirle nada a mi mamá ahora. ¿Pero por qué? Mi mamá le puede advertir a Clemente y él puede escapar. ¿Tú crees que mamá tenga que ver con esto? No sé, no sé, pero Adriano me comentó que... ¿Adriano? ¿Adriano? ¿Adriano que te está metiendo todas estas cosas en la cabeza? Hay pruebas, el resultado de la autopsia. ¿Qué diablos te pasa, Eduardo? ¿Cómo puedes creerle a Adriano? Seguramente esas pruebas son falsas. Probablemente Adriano y Blanca te están manipulando de nuevo. Pues si es así, la policía lo puede averiguar. Tienes que guardar silencio, por favor. ¿Cómo me veo? Despampanante. Bellísima, Blanca, como siempre. Gracias. Bueno, pero ¿y qué? ¿Ya está todo listo? Pues sí, ¿no? Y Blanca, ¿en verdad no te sientes mal por haber traicionado a Ramón? No tenemos más remedio. Bueno, deseanos suerte. Sí, 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 mucha suerte. Todo va a estar muy bien. Vámonos, que se nos va a hacer tarde. Muchas suerte. Estás loca. Mira, Rafa, por favor, quédate. No tienes a dónde ir, quédate conmigo. ¿Para qué? ¿Para que me sigas insistiendo que sea tu amante? No, Simona, prefiero la calle. Bueno, ¿tanto te desagrado? ¿Tan fea estoy como para que nunca hayas querido hacerlo conmigo? No es eso. Yo no quiero que comiences a trabajar de prostituta. Hay otras alternativas. Ay, sí, ¿cuál? ¿Vivir pobre y miserable para siempre? Tal vez eso es mejor que vivir muerto de miedo, pensando que te pueden matar en cualquier momento. Simona, la vida es muy hermosa. Créeme que cuando está la posibilidad de que te asesinen, la valoras. Estás exagerando. Raquel Altamira puede matar a Blanca. Y si eso pasa, tú vas a cargar con la muerte de tu hermana el resto de tu vida. ¿Todo bien, tía? Sí, hija. Sí, nada más le estoy pidiendo a la virgencita por tu primo. Pues que lo ilumine y lo lleve por buen camino. Ay, tía, ¿tú crees que sacarlo de la casa fue lo mejor? Sí. Yo creo que sí, porque... Mira, tu primo es bueno, yo sé, pero en el fondo, y siempre digo lo mismo, pero... Pero, pues, necesita de este tipo de experiencias para ver si reflexiona. Me duele mucho que fuiste conmigo, hija. Ay, tía, 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 yo te quiero mucho, mucho. Y yo sé que quizá no te lo he dicho antes, pero... Yo estoy muy agradecida contigo por haberme criado. Pero es que tú y Rafael son lo más importante en mi vida. Y lo único que quiero es su felicidad. Te quiero mucho, hija. No entiendo. ¿Tú no está bien? Los policías van a estar aquí mañana a las ocho en punto. Por favor, Adriano, si vas a regresar a la cárcel, trata de cambiar tu estrategia. No sé, ten buen comportamiento. Sé servicial, disciplinado. Eso nos puede dar una posibilidad para apelar en un momento dado y reducir en algo tu sentencia. No voy a regresar a la cárcel. Hablé con Blanca Guerrero y me dijo que tiene pruebas... Blanca, Blanca Guerrero. Sí. Esa mujer es prófuga de la justicia. Ella no puede hacer nada por ti. Bueno, ella me dijo que tiene pruebas para... No hay nada que Blanca Guerrero pueda hacer para evitar tu traslado mañana a la cárcel. Olvídalo. Buenas tardes. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Comisionado, adelante. Adelante. Vengo a informarle que se aparecieron nuevas pruebas respecto a la muerte de Guillermo Guerrero. El juez está reabriendo su caso, Adriano. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. Finalmente voy a salir de aquí y voy a ver a Valentina. ¿Despertaste? ¿Despertaste? ¿La muerte despertó? ¿Valentina? ¿Valentina estás despierta? ¿Valentina?